Que tú lo he recibido en tu propia medicina, ¿eh? ¡Asquerosos! ¡Sos unos asquerosos! A ti debes estaría encontrarte a solas, a ti. A ti debes estaría encontrarte a solas, a ti. A ti, ven de obreros. ¿Eso lo podéis grabar también, no? Que es acoso en las puertas de los juzgados. ¿Acoso en las puertas de los juzgados? Sal fuera sin acto. Y tienes propósito que no lo quieres. Vamos, pero por favor, escúchale por favor. Tú no lo haces eso. ¿Lo podéis grabar también? Eres un asqueroso, un ven de obreros. Eres un aprovechado de los obreros. Vallecano de mierda es lo que eres tú. Un Vallecano de mierda y un miserable. Pero porque no salen fuera. ¡Asqueroso! 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 Que se avise a la policía. Que se avise a... Ya, ya. No, pero a él no le interesa. Sí, sí, no. Si le vamos a llamar a la policía. Esos son los aprovechados. Los habéis aprovechado de los obreros. Sobre todo de los obreros y de los vallecanes. Los habéis aprovechado. Que le identifican a este señor que está menacando. Que yo salgo sin problema, señora. Que yo salgo sin problema. Pero que sois unos acosadores fascistas. Hombre, fascistas y acosadores. No, pero estás grabando tú. Que no te agravaste en la calle. No te agravaste en la gana. Fascistas y acosadores. ¿Estás grabando tú? Hombre, ¿no estás grabando tú? Sí, sí. Fascistas y acosadores. Fascistas y acosadores. Ah, ya, sí. Vamos, ya está. Ah, tira, tira. Vamos, ya está. Tira, tira, tira. Hombre, pero que alguien tiene que hacer algo. ¡Aye, todo el mundo ha cañado, tira! Es que es flipante. Sí, estamos en directo para Televisión Española, señora Iglesias. Siete meses después vuelve a reencontrarse con su presunto acosador. Bueno, Miguel Frontera es la punta de lanza de una estrategia de violencia mediática. Una estrategia que mediante el acoso y la violencia trataron de que dejáramos este país, de que dejáramos la política. No es grave solamente porque acosaran durante meses y meses en su domicilio a dos ministros de Podemos, sino por lo que representa para la democracia española. Ojalá no haya impunidad, ojalá esto no vuelva a ocurrir. Creo que es evidente que si se tratara de ministros del PP o del PSOE, esto no habría ocurrido. Y ojalá hoy no haya impunidad y esto no le vuelva a pasar a nadie. ¿Qué esperáis del juicio? Bueno, como saben, es el juicio contra Miguel Frontera, que es uno de los instigadores del acoso a Pablo, a mí y a nuestra familia, durante meses en el lugar que debería ser el lugar más seguro para cualquier persona, que es su casa. Esta, como decía Pablo, es la punta de lanza de una violencia mediática y política sin precedentes, contra dos ministros de Podemos y también contra una formación política para impedir los avances sociales. Quiero recordarles que en esos meses había panfletos de extrema derecha que venían a promocionar ese acoso y al propio Miguel Frontera y ellos mismos se jactaban en sus propias redes, pero también había presentadores de medios de comunicación pidiendo que se viniese a hacer romerías a nuestra casa. Si la gente veía que había presentadores de medios de comunicación, generadores de opinión, medios en los que con total impunidad se promocionaba y se pedía que se nos viniese a acosar, pues después evidentemente eso tiene consecuencias y había gente que se lo tomaba en serio y que venía a acosar a nuestra casa, como es el caso de Miguel Frontera, que paró cuando la justicia se lo ordenó. Hasta ahora la guerra judicial mediática política contra Podemos siempre ha quedado en la impunidad. Nosotros lo que esperamos es que en este caso no quede en la impunidad y Miguel Frontera sea condenado. Señor Iglesias, decía la acusada tan solo en dos minutos que de qué se queja usted si había sido el importador de los escraches. Yo creo que formular esa pregunta contribuye a esa dinámica de impunidad y de violencia. Hubo muchos que estaban deseando que nos acosaran, que nos agredieran, que vinieran a nuestras casas a hacernos la vida imposible, ya que en última instancia nos rompieran la cara. Creo que el periodismo tiene mucha autocrítica que hacer. Aquí veo un micrófono de La Sexta. El director de esta cadena apareció en unos audios con Villarejo diciendo que iba a dar una noticia falsa de Eduardo Inde, diciendo que yo tenía una cuenta en Granadinas. Directores de medios de comunicación, presentadores de programas de máxima audiencia, algunos de los cuales llamaron directamente a que la gente se concentrara en nuestras casas, son los máximos responsables de un clima de violencia que vive nuestro país. Nosotros somos víctimas, pero ojalá no haya ninguna más. Ojalá se pueda vivir en democracia en España sin que haya fascistas, algunos con corbata, otros con puños americanos, algunos directores de medios de comunicación y otros con puños americanos, que traten de amedrentar a alguien por sus ideas políticas o por tratar de cambiar las cosas. El acuerdo entre las partes entendemos que es imposible, dadas las circunstancias. Es usted muy sagaz. ¿Por qué? Porque vosotros lo dos tenéis un año y medio de prisión y sin embargo la Fiscalía pide el doble. Las cuestiones procesales las pregunta usted a los letrados. ¿Alguna más? Vale. Gracias. Gracias. ¡Ánimo! ¡Aquil se ha hablado! ¡Cincer! 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 Se han producido una serie de situaciones enormemente incómodas. Presencia de ultraderechistas en la puerta de los juzgados. Presencia de ultraderechistas que nos han amenazado, que nos han dicho ya nos veremos a solas. Dentro hay otro neonazi, Zugasti, que me acaba de amenazar, acaba de decir... Pero que espera un momento. ¿Qué es que estos fascistas están empujando a la gente? Pues ¿dónde está la policía? Es que están empujando. Tenemos un juicio por acoso y nos acosan. Esto sí creéis. Es que es impresionante. Es que es todo el rato intimidar, acosar, violentar y se creen en la impunidad de poder hacerlo. Y no puede ser, hombre. Esta democracia tiene que funcionar. Los fascistas no pueden permanecer en la impunidad. No pueden permanecer en la impunidad. Esto nos está agrediendo. Es que les está agrediendo. Pablo, esto no era lo que llamaba usted jarabe democrático, lo que estamos viviendo aquí hoy. Es muy grave que se permita que fascistas vengan a este juicio a amenazar. Han amenazado. Me han amenazado a mí. Han amenazado a Irene. Es una vergüenza que no se esté procediendo a la identificación y a la detención de estos provocadores. Arriba hay otro de los sultas que se concentraba en la puerta de nuestra casa. Fugasti, que nada más salir, me ha dicho, como vuelvas a mirar mi coche, atente a las consecuencias. He llamado a la fuerza pública y entonces ha reculado y ha dicho que no, que él no ha proferido ninguna amenaza. Maricón, eso es lo que me has dicho, maricón. Maricón es un insulto. ¿Cómo se permite que esta basura pueda estar aquí agrediendo a la gente? Qué sinvergüenzas. Qué sinvergüenzas. Parece mentira que Pedro Sánchez fuera cinco días a reflexionar y esto se siga consintiendo. Que haya acosos de fascistas. Adresor. Adresor. Terminan agrediendo. Irene, acosados en un juicio por acoso. Es el colmo del colmo. Es la impunidad de la extrema derecha en este país, de los fascistas en este país. Que es que permanecen impunes. Se creen con impunidad, por eso lo hacen. Irene, esto lo llamaba el jarabe democrático. ¿No? De verdad, vete ya. Acoso. Acoso. Lo llamamos acoso. Jurídicamente acoso. Eso lo llamaba el jarabe democrático hace unos años. ¡Vete a la mierda, basura! ¡Basura! ¡Que eres basura! ¡Basura! ¡Basura! ¡Basura y miserables! ¡Irene! ¡Bravo, Irene! ¡Bravo, Irene! ¡Irene! ¡No es esto el jarabe democrático! ¡Pregunto! ¡Que vas a la taberna! Pablo, cuando se acabó la fiesta, te quita el escaño, el euro escaño. ¡El jarabe democrático, Irene! ¡El jarabe democrático! ¡El jarabe democrático, Irene! ¡El jarabe democrático, Pablo! ¡Voy a la partista! ¡No me vas a tocar! ¡No te voy a rimentar la cabeza! ¡Fuera! 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 ¡Gracias!